Tema 1. Funciones. Introducción. ¿Qué tienen en común las siguientes situaciones? Situación 1. Al subir un taxi te cobran por el banderazo, así como por los kilómetros que se recorren a lo largo del trayecto, hasta su destino. ¿Cómo representarías una función que describa el costo total de su trayecto? Situación 2. Al entrar en un estacionamiento privado con un cobro y permanecer por el tiempo que requieres para realizar tus compras, ¿cómo representarías una función que describa el costo total de tu permanencia en el estacionamiento? En este tema, revisarás el concepto de funciones y los elementos necesarios para representar verbal, numérica, visual y algebraicamente. Explicación 1.1. Representación de una función. Antes de introducir formalmente el concepto de una función y sus características, revisarás algunos ejemplos que te ayudarán a reflexionar y distinguir sobre los conceptos que se definen formalmente en una función. Ejemplo 1. Imagina que tienes la siguiente información de un pasajero que capturó datos mientras bajaba en un taxi, como muestra en el siguiente ejemplo. Distancia recorrida. Distancia recorrida. Kilómetros. 3 kilómetros. Registro en el taxímetro pesos. 12 pesos. 7 kilómetros 28 pesos. 13 kilómetros 52 pesos. 24 kilómetros 96 pesos. Y 29 kilómetros 116 pesos. Ejemplo 2. Observa que para cada distancia recorrida existe solo un registro en el taxímetro. Esto tiene sentido, pues el conductor se basa en el registro para hacer el cobro del viaje. De igual manera, nota que la cantidad que cobra el taxi depende solamente de la distancia recorrida y no de los otros datos, como la cantidad de pasajeros, cantidad de tráfico en ese momento. Ejemplo 2. Suponga que tienes la siguiente información sobre las calificaciones de un examen final de un grupo de estudiantes de biología, como se muestra en el siguiente ejemplo. Observa que en este ejemplo la calificación depende de cada alumno. No sería lógico que tu calificación de examen fuera determinada por otros compañeros, ¿no crees? De igual manera, revisa que una vez más solo puede haber un registro de calificación por cada uno de los alumnos. De otra manera, sería confuso que la boleta mostrará dos calificaciones diferentes para una misma persona. Estos son ejemplos de ciertas cantidades que a su vez dependen de otras cantidades específicas. Cuando se representa y se cumple algunas propiedades, estarás ante la presencia de una función. Los ejemplos presentados previamente son ejemplos aplicados de funciones. Para poder identificarlos satisfactoriamente, revisa la definición de función. Una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x de un elemento B. La definición podría parecer un poco abstracta, pero si revisas a partir del ejemplo del taxi, podrías decir que el conjunto A es definido como el número de kilómetros recorridos y el conjunto B es definido como la cantidad registrada en el taxímetro. Entonces, una función sería una herramienta que te permite establecer una relación uno a uno entre los elementos A y los elementos B. Es muy importante que, conforme a los conjuntos A y B, generalmente se consideran conjuntos de números reales. Más aún, el conjunto A recibe formalmente el nombre de dominio de la función, mientras que el conjunto B, todos los valores pueden adquirir f de x, recibe el nombre de rango de la función. Estos conceptos los revisarás más excesivamente en los siguientes temas. Otros aspectos importantes de la función es que un elemento en el dominio de la función se considera una variable independiente, mientras que un elemento f de x en el rango de la función se considera una variable dependiente. En el ejemplo, la distancia sería la variable independiente y el registro del taxímetro la variable dependiente. ¿Cómo distingues entre la variable independiente y la variable dependiente en un problema? Es muy sencillo. Piensa en la variable independiente como aquella a la que le puedes asignarle valores con certeza. Por ejemplo, el número de kilómetros recorridos que lleva el taxi, mientras que la variable dependiente es aquella en la que solo se puede conocer el valor, mientras que otra variable que está cambiando. Por ejemplo, la tarifa del taxi no puede terminarse hasta que se sepa el número de kilómetros recorridos. Puedes imaginar una función como una máquina que transforma entradas, x, elementos de a, en salidas, f de x. Nota que entonces para cada entrada solo puede existir una salida. En el ejemplo 1 podrías decir que para cada distancia recorrida solo existe un registro en el taxímetro. Representaciones de una función. Una función se puede representar de cuatro maneras distintas, verbalmente, numéricamente, visualmente y algebraicamente. Verbalmente es mediante una explicación, numéricamente, mediante una tabla de valores, visualmente, con una gráfica, y algebraicamente, mediante una fórmula o expresión matemática. Tomando el ejemplo 1, planteando el inicio del tema, tiene lo siguiente, verbalmente, mediante una explicación. Imagina que subes un taxi y los primeros 3 kilómetros te cobran 12 pesos, luego avanzas 4 kilómetros más, son 28 pesos, después avanzas 6 kilómetros más, y el costo aumenta 52 pesos y 11 kilómetros más, y el costo aumenta 96 pesos. Finalmente, llegas a tu destino al recorrer 5 kilómetros y pagas 116 pesos, numéricamente, con una tabla de valores. Distancia recorrida en kilómetros. 3 kilómetros, 12 pesos, en el registro del taxímetro. 7 kilómetros, 28 pesos. 13 kilómetros, 52 pesos. 24 kilómetros, 96 pesos. Y finalmente, 29 kilómetros, 116 pesos. 4 kilómetros, visualmente, mediante una gráfica. Es importante que recuerdes que una gráfica se construye al representar un conjunto de datos, como puntos o rectas en un plano coordenado. Debes comenzar por trazar dos rectas perpendiculares coordenadas, las cuales se cruzan en el origen cero de cada recta. Usualmente se considera una recta horizontal y una recta vertical. La primera suele recibir el nombre de eje X y la segunda de eje de Y. Entonces, cualquier punto lo puede localizar en este plano mediante un par de coordenadas únicas, A y B, donde A se llama abscisa, coordenada X, DP y B se llama coordenada Y, DP. La gráfica del ejemplo del taxí es la siguiente gráfica. Observa que, en el caso del eje de Y, corresponde al registro del taxímetro. Y el eje de X, la distancia recorrida. Además, tanto X como Y solo toman valores positivos, por lo que no hay puntos abajo del eje horizontal o hacia la izquierda del eje vertical. Nota también que para cada par de datos, distancia recorrida y registro del taxímetro, existe solo un punto en la gráfica. Por último, observa el punto que está indicado con la flecha. Dicho punto corresponde al tercer registro en la tabla, por lo que sus coordenadas son 13 y 52. Constantemente te encontrarás con este tipo de representaciones, pues te permiten visualizar información adicional sobre los datos del problema en cuestión, y algebraicamente mediante una fórmula o expresión matemática. Sin dudas, la fórmula más común de representar una función, mediante su fórmula algebraica, es decir, la fórmula que relaciona los elementos X con los elementos f de X. La representación algebraica del ejemplo del taxi es, f de X es igual a 4X. ¿Qué dice esta expresión? Te dice explícitamente si la distancia X recorrida por el taxi, entonces puedes obtener la cantidad registrada en taxímetros, f de X, por medio de un sencillo cálculo, multiplicar X por 4. En efecto, esto es correcto, porque si sustituyes X es igual a 13, en la función obtienes que f de X es igual a 52, el cual coincide con los datos del problema. Entonces, el valor a una función es sustituir valores que puedes tomar la variable independiente y hacer el cálculo algebraico de la variable dependiente. Funciones esenciales 1.2 Existen algunas familias de funciones que se encuentran comúnmente en la literatura. Estas presentan estructuras bien definidas y te será de utilidad identificarlas para entender mejor tus componentes y sus gráficas. Revísalas a continuación. Función lineal. La gráfica es una línea recta y se caracteriza por tener un cambio promedio, una pendiente constante. Ecuaciones de una recta. Ecuación de la forma. Y es igual a MX más B, donde M es la pendiente y B es la intersección con el eje y el valor de Y cuando X es igual a cero. Ecuación punto pendiente. Y menos Y1 es igual a M por X menos X1, donde M es igual a delta de Y entre delta de X es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Podemos ver en esta gráfica, digo en este plano, que M es positiva, la M azul, y la M es negativa, la M roja, y la M verde es cero. Para que incrementes tu nivel de aprendizaje, vamos a ver el siguiente video. Bienvenido al curso de cálculo diferencial. Hoy veremos una herramienta para graficar funciones lineales. La herramienta es un simulador y te pido que consultes la siguiente URL. Una vez que estamos en la dirección electrónica, te pido que pulses run in HTML5. Aquí tenemos el simulador. Lo que hacemos con él es mover el punto sobre esta recta y nos muestra cómo está cambiando la pendiente para distintos valores. Podemos tomar el recuadro y nos muestra con precisión cuáles son esos dos puntos que definen esa pendiente. Ahora, si pulsas en los recuadros de abajo, verás que podemos modificar el punto de intersección con el eje vertical, si te fijas, solamente está moviéndose esta recta y nos está dando las diferentes ecuaciones. Ahora, estamos modificando los puntos y se presenta la ecuación de esa recta definida por esos dos puntos y su pendiente. También, puedes, como parte final, mover estos diferentes niveles para que comprendas cómo graficar funciones lineales. Aplicaciones de la función lineal al salir al mercado de un nuevo modelo de computadora. El número de celulares que se venden se comporta de manera lineal. Si al inicio se venden 60.000 celulares y al mes se venden 30.000, plantea una función para el número de celulares como función del tiempo de días. B. Utiliza la ecuación anterior para calcular dentro de cuántos días se venden 2.000 celulares. Solución. Si representas con la letra C la cantidad de celulares y con la letra T el tiempo en días, puedes expresar la información en una tabla de datos de la siguiente forma. Observa que se te da el valor inicial B es igual a 60.000 y la pendiente se obtiene con la fórmula Y, digo, M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 es igual a 30.000 menos 60.000 entre 30 es igual a menos 1.000. Entonces, la ecuación que representa la cantidad de celulares en función del tiempo quedaría como C es igual a 60.000 menos 1.000 de tiempo. Al sustituir C es igual a 2.000 en la ecuación anterior obtenemos 2.000 es igual a 60.000 menos 1.000 de tiempo. Al despejar T obtenemos que T es igual a 2.000 menos 60.000 entre menos 1.000 y al efectuar la operación nos queda T es igual a 58. Es decir, en 58 días las ventas serán de 2.000 celulares. Función de potencia La función de potencia es la forma Y es igual a F de X es igual a K X elevado a A donde el exponente A es cualquier número real y K representa una constante Existen tres tipos de funciones potencia Cuando A es igual a N y N es un número positivo se dice función de potencia Cuando A es igual a 1 entre N y N es un número positivo se dice función raíz cuando A cuando A menor o igual que 1 o menor o igual que menos 1 se dice función recíproca de potencia Aplicaciones de la función potencia Ejemplo 1 Calcula el área de un terreno cuadrado cuyo lado mide X Procedimientos Este problema es muy fácil de resolver ya que el terreno es de la siguiente forma Sabemos que el área de un cuadrado es el producto de sus lados entonces A es igual a X 2 Respuesta A es igual a X al cuadrado Ejemplo 2 Y es el 4% del cubo X Procedimiento 4% representa el valor de constante Respuesta Y es igual a 0.04 de X al cúbico Ejemplo 3 La nómina mensual de trabajadores de cierta tienda de conveniencia está dada como N es igual a 15.000 T donde T es el número de trabajadores ¿Cuál será la nómina si se tienen 25 trabajadores? Procedimiento Solamente se debe reemplazar el valor T es igual a 25 en la ecuación potencia N es igual a 15.000 por 25 es igual a 375.000 Función polinomial Surgen al sumar o restar funciones potencias con exponentes enteros positivos La ecuación de la función polinomial tiene la forma Y es igual a donde N es un número entero positivo A representan los coeficientes de la X y cada término A N se conoce como coeficiente principal el coeficiente de la potencia mayor Gráfica de una función polinomial Debemos tomar en cuenta lo siguiente el grado del polinomio potencia mayor el coeficiente principal del polinomio número que acompaña al término que tiene la potencia mayor y el número de raíces que tiene un polinomio el cual coincide con su grado el número de vueltas o crestas que siempre será una unidad menos que el número del grado Ejemplo Dado el siguiente polinomio determina el grado coeficiente principal número de raíces y número de vueltas x es igual a 2x al cúbico menos x al cuadrado más 3x más 1 solución tercer grado coeficiente principal 2 ya que es el número que acompaña al término con mayor potencia 3 raíces ya que el grado polinomio es 3 número de vueltas sería 3 menos 1 es igual a 2 si trazamos la gráfica de este polinomio esta clasificación te permitirá distinguir tres funciones que presentan comportamientos parecidos exponenciales inversas y logaritmos la característica principal que define estas funciones es que también aumentan o disminuyen muy rápidamente más aún que las funciones potencia y no en forma constante como ocurre en las lineales aprenderás ahora a identificarlas y a plantear estas funciones función exponencial se caracteriza por tener un factor de cambio constante es decir podemos identificar un número que al multiplicarlo por un término obtenemos el siguiente término si el valor de x cambia de 1 en 1 y es igual a b por a al exponente elevado al exponente donde a número positivo diferente de 1 y representa el valor de cambio en la función y se obtiene dividiendo los términos dependientes de la función b es la intersección con el eje y el valor de y cuando x es igual a 0 a que llamaremos valor inicial si el valor de x cambia de n en n y es igual a b a elevado a la x entre n si a es mayor a 1 la función es creciente si 0 es menor a y a es menor a 1 la función es decreciente función exponencial base e y es igual a b e elevado a r y la x donde r representa la razón tasa o ritmo continuo con la que crece o decrece la función y b representa el valor inicial intersección con el eje y o el valor de y cuando x es igual a 0 observa que e elevado a la r es igual a a y es igual a p por a elevado a la x donde a el número positivo diferente de 1 representa el valor de cambio de la función y se obtiene dividiendo los términos dependientes de la función p es la intersección con el eje y el valor de y cuando x es igual a 0 al que llamaremos valor inicial si el valor de x cambia de n en n y es igual a b a elevado a x entre n si r es mayor a 0 la función es creciente si r es menor a 0 y mayor la función es decreciente aplicación de la función exponencial ejemplo dada la siguiente población de bacterias que se indica en la tabla determina si el modelo es exponencial si lo es encuentra su ecuación x días 0 días 4 días 8 días y 12 días y millones de bacterias 1 bacteria 3 bacterias 9 y 27 primero se debe obtener el factor de cambio para ello divide los términos siguientes segundo entre primero 3 entre 1 es igual a 3 tercero sobre segundo 9 entre 3 es igual a 3 cuarto entre tercero 27 entre 9 es igual a 3 observa que es el mismo resultado por lo que se puede afirmar que la población de bacterias tiene un comportamiento exponencial luego el valor de a es igual a 3 y el valor de b es igual a 1 ya que representa la población inicial de bacterias en el tiempo x es igual a 0 observa que los valores de x van cambiando de 4 en 4 así que la ecuación quedaría expresada como y es igual a 1 por 3 elevado a x entre 4 también se puede expresar de la siguiente manera y es igual a 1 por 1.316 elevado a la x si r es igual a 3 la función es creciente ejemplo el primer caso de influencia se presentó en México en abril de 2009 si el número de personas con esta enfermedad estaba creciendo exponencialmente a razón continua de 5% por mes plantea la ecuación para la población como función del tiempo observa que el valor de b es igual a 1 se debe que es el primer caso que se detectó en México y r es igual a 0.5 ya que es la razón con la que crece la función entonces la función es p es igual a e elevado a 0.5 tiempo ¿sabías que doblando una hoja de papel puedes llegar a la luna? eso pasa solamente doblando una hoja de papel podrás ver el increíble potencial del crecimiento exponencial inversa de una función todas las funciones se las puede despejar la variable independiente y obtener su inversa es decir si tenemos la función y es igual a f de x la ecuación de la inversa se obtiene al despejar x con función de y es decir x es igual a f de y la gráfica de la función inversa es la gráfica de la función reflejada con respecto a la línea y es igual a x función logaritmo inversa de funciones exponenciales función logaritmo base a se define como inversa de la función exponencial de base a se ocasiona es decir y es igual a x elevado a x digo y es igual a a elevado a x entonces x es igual al logaritmo base a y en donde y es mayor a cero y y a es un número real positivo diferente de uno y su gráfico es el siguiente la función logaritmo natural se define como la inversa de la función exponencial de base e y se denota como y es decir si y es igual a e elevado a x entonces x es igual a y en donde y es mayor a cero propiedades de los logaritmos las propiedades de los logaritmos tienen muchas aplicaciones en este curso las aplicarás para resolver ecuaciones exponenciales es decir despejar variables que se encuentran como un exponente cuando necesites resolver una ecuación exponencial de base a se recomienda el logaritmo base a log y para resolver las ecuaciones exponenciales de base a se utiliza el logaritmo natural y logaritmo base 10 propiedades 1 log por ab es igual a log a más log b 2 log por a entre b es igual a log a menos log b 3 log a elevado a b es igual a b log a identidades log por 10 elevado a es igual a a 5 log 10 elevado log a es igual a valores especiales 6 log por 10 es igual a 1 ahora los logaritmos naturales de base e propiedades 1 in por ab es igual a in a más in b 2 in por a entre b es igual a in a menos in b 3 in a elevado a b es igual a b in a identidades 4 in por e elevado a es igual a y 5 e in elevado a digo e elevado a in a y a es igual a a valores especiales 6 in e es igual a 1